Trama Perujo con Santiago Martínez, la pelota afuera para Cerro Largo, sacó rápido el Canica, soltó para Kuti, escapó de la marca, Kuti la mete al medio, está el primero de Cerro Largo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Otormín! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo, Leandro Tormín, avivada del Canica Martínez, sacó rápido el lateral, lo puso en carrera Kuti, que se sacó la marca de encima, llegó hasta el fondo, centro al medio, hay una gran cobertura de un futbolista de Cerro Largo que se la bajó, impecable, a Leandro Tormín que entró solo por el medio, definió impecable el primer palo, y Cerro Largo, en 25 minutos, gana 1-0 como local, ¡Otormín el autor del gol! Y mucho más despierto el equipo Arachán en esta jugada, el saque lateral de Santiago Martínez para Kuti, que se metió hasta la línea final, puso el centro al medio, el que termina descargando, hace notablemente de pivot, es Gustavo Machado, que llega a posición de número 9, toca atrás para la entrada en solitario de Leandro Tormín, que con un derechazo bajo, cruzado, bien esquinado, bate al arquero Iraldi, Cerro Largo, sin merecerlo, pero efectivo en el área, se pone en ventaja en el Aguilla. ¡Golazo de Cololo! Otro pelotazo largo para ese habilitado, Iraldi falla en este segundo, ¡increíble! ¡Gol! 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 De Cerro Largo, otra vez Leandro Tormín, ¿qué hizo Iraldi? La macañó tremendamente, hizo muy mal el cálculo, la pelota le pasó por arriba, Otormín siguió la carrera y definió arco vacío, pelotazo largo, falla tremenda de Cerrito, de su arquero Iraldi, aprovecha Otormín sin oposición, solamente la tocó, y la mandó a guardar al fondo del arco y sobre el epílogo del primer tiempo, Leandro Tormín y su doblete, dicen que Cerro Largo le gana 2 a 0, Cerrito. Un pelotazo largo de Mauro Brasil, que prácticamente fue un despeje, un envío por si sale, en posición más que dudosa pica Otormín, el pique le juega una mala pasada a Iraldi, que además calculó mal, la pelota le pasó por arriba y entró con pelota y todo, Otormín que la empuja, que pone su doblete, Cerro Largo logra una ventaja de dos goles, de cara en este tiempo. Golazo de Cololó. Con las manos Goyeni coloca para Federico Rodríguez, dejó para Cruz, le pegó al arco, ¡golazo! Golazo de Cerrito, golazo de Cristian Cruz, lateral al área, la llegó a puntear Federico Rodríguez, la agarró el zurdo Cristian Cruz, enganchó y con la diestra, la colgó en el ángulo. Golazo de Cerrito que descuenta, pincelada de Cristian Cruz, uno de los mejores goles del campeonato y van dos fechas, yo le digo. Y se juntaron dos que entraron desde el banco, se juntaron los pelados, Federico Rodríguez que hizo bien de pivote, el toque atrás para Cristian Cruz y un disparo que, si hubiese habido más gente en el área, yo te digo, tiró un centro y la metió, pero no había más nadie, no había otra forma de interpretar ese remate, que un tiro al segundo palo se le metió en el ángulo a Ventancourt, se pone en partido Cerrito, se ajusta mucho más a lo que hemos visto en estos 50 minutos de juego. Golazo de Cololó. 4 minutos para el final, 4 minutos más descuentos, mejor dicho, para que culmine el juego en el Ubilla de Melo. Gana el local 2 a 1 y tiene un tiro de esquina, le va a pegar o termina la pelota, está Cayetano en el área, subió Mauro Brasil, se quedó Heredia, ahí llega el envío, Cayetano la mete al medio, la pelea Brasil, sacan a medias, Cayetano, mirá el enganche que hizo, Cayetano, golazo, gol, 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 gol. Gol de Cerro Largo, centro de punta derecha, Cayetano la metió al medio, la sacaron a medias y le volvió a quedar a Ángel, que enganchó como si fuese el centro delantero más experimentado y la cambió de palo, la puso abajo, potente, esquinado. Cayetano, golazo para Cerro Largo que liquida el partido, el Arachán 3, Cerrito 1, Cayetano y un verdadero golazo. Y no parecía tener demasiado peligro ese tiro de esquina, de Cayetano atacaba Cerro Largo, con apenas 3 hombres en el área, el centro al primer palo, tocó Cayetano al medio, despejó Ferreira, y en el rebote, en el borde del área, Cayetano enganchó de zurda, la metió de derecha abajo, contra un palo golazo del equipo de Danielo Núñez, que a 3 minutos del final liquida el partido. ¡Golazo de Cololo!